Llevo siempre la alegría en mis oídos 104 pulgas, 3, son una rafa atás Perros, perros de la calle Siempre, siempre me acompaña Perros, perros de la calle Nunca, nunca estamos solos Perros, perros de la calle Siempre, siempre me acompaña Perros, perros de la calle Nunca, nunca estamos solos Verás muchas cosas Con solo escuchar Verás sensaciones Que no olvidarás Verás muchas cosas Con solo escuchar Vas a divertirte Y tal vez llorar Dame ese hueso y ya vas a ver Dame ese hueso y ya vas a ver Dame ese hueso y ya vas a ver Verás Y ya vas a ver Y yo sabré, perros. Perros de la casa, nunca estamos solos Unlembuario de la dwólsigjarme, por suerte, A ver este karaoke, cómo va a salir Besos a Florencia Hola perritos, soy Nova de Miami Los escucho cada día, los amo Hola perritos, buen viernes Súper emocionada por el programa de hoy La verdad que me pone muy contenta Me da muchísima pena no poder estar ahí Pero bueno, le doy mi apoyo a todos chicos Los quiero un montón Perros, los amo Perros ¿Cómo andan amigos? Muy buenos días, 9 y 20 minutos en la ciudad de Buenos Aires Me estoy perdiendo toda la anécdota de May, que no sé qué es Ahora te la va a contar al aire Pero vamos a ver de qué se trata Bueno, feliz primavera, hoy es nuestro día de primavera Tenemos un montón de... Estamos nerviosos todos, ¿no? Sí, estamos nerviosos Yo te encanta porque la única que no está nerviosa soy yo que no Yo tampoco porque dormí ¿No te avisaron que cantás? Oh, yo dormí muy mal Igual te nerviosa ¿Cuánto dormiste? No, poco mal, pero por un tema de león que se pasa Ay mami ¿Se pasa a la cama? Sí, así que y empieza a moverse Se pasa de bebé, digamos No, 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 muy mal ¿Cuándo vas a dormir bien? ¿Cómo? Un segundo café, querés Y en un rato antes de que andes Y sí Antes de que andes, aunque sí ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, Sofía María Bien, muy bien, buen día Riendome mucho con la anécdota de... Va, ahora le voy a contar ¿Cómo estás, Harry? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Muy nervioso en el día de la fecha ¿En serio? ¿En serio, Harry? Y sí, claro O sea, va a haber público Si no hubiera público no me sentiría tan nervioso A pesar de que hay un montón de gente mirando y todo No los ves Ver las caras de la gente A mí esto... ¿No estoy listo? ¿No estoy listo? ¿No es verdad? Para la cara de desaprobación Sí, estás listo Yo, bienvenido al teatro, querido No vas a ver las caras en vivo La primera desafinada que meta Esto no es nada Y alguien haga cara tipo ¿Qué es la cara que yo pondría? No estoy listo para Tenemos una cantante profesional Candelaria, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, profesional No, una actriz que puede cantar ¿Ganaste plata cantando? Sí Profesional Ah, listo, profesional Bueno, muy bien, muy motivada Me divierte el plan Sí, sí Aparte llegué a uno y te voy a divertir Si cantar bárbaro Y yo llegué y dije Bueno, vamos a hacer un karaoke Y está todo montado, increíble Hay tres que... Hay uno que... Un estilo lo hace muy bien Es la verdad Hay uno que en un estilo lo hace muy bien Que es Harry Cuando yo... Él dice que no Pero hay un estilo que es como... ¿Quién es? Hay uno con fuerza que... Sí, que lo hace bien O sea, él... Es como un auto cuando lo fuerza Pero le queda bien Yo ya lo vi muchas veces Es un estilo Si vos lo haces cantar Una balada suave No lo sabe hacer Pero si él le mete como... Él supera su vergüenza haciendo eso Y lo hace bien Y lo hace bien No sabía Sofía creo que... Nada, nada, nada No pega nada, 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 nada Gracias Me gusta arrancar con la bala muy baja Yo tengo oído pero no la voluntad A mí no me da el instrumento Yo me tengo que cuidar Porque no puedo forzar nada No me sobra nada Yo te voy a explicar A Andy no le gusta tanto hablar de él Pero te lo voy a decir yo Andy en el karaoke es el que Elige el tono él Independientemente del de la pista Y después dice Esta pista no está en mi tono Es hermoso Y acordate que esta vez El coach eligió la pista y el tono Y no es mi tono Bien O sea, claramente Pero no importa Estoy para divertirme Buen día May, ¿cómo estás? Buen día Andrés, ¿cómo estás? Bien, vos no vas a cantar Podés cantar bien, ¿no May? No, canto, no, bien no La regla de la sobreadaptación Cantar, cantar No es que cantar, me canta, pero ¿Qué hay que conseguir un coach? Agarra el teléfono y empieza a llamar No, no, no Por eso me gusta Porque estoy muy de espectador Y me gusta verlos a todos No sé nada Además no me contaron Bien, bien Me encanta Y por supuesto Tenemos otra cantante profesional Otra liga Otra liga Otra liga Aparte, clavó delineado O sea, hay una búsqueda interesante Y bueno Ella sabe que es como que no está para competir Pero lo va a dar todo ¿Cómo estás Evelyn? Buen día Yo no gano el trofeo y me mato Calta esa frase No me cabe ninguna duda Me mato Vino Gonzalo López Mi amigo nos vino a sacar fotos hoy en el karaoke Pará, viste cuando Hola Gonzalo Es el fotógrafo de Hernán Cataño Ah, wow Nos va a sacar a todos lindos Y está Guarnacha también que nos vino a hacer cámara Uy Siento que vamos a decepcionar a mucha gente Sí Pará, te puedo decir algo Viste cuando sé Yo una vez era una boludez Pero alguien me desafió a condimentar ensaladas Oso de caro era No, Jules fue, me acuerdo perfecto Jules Sí Me desafió a Empezó de igual Yo soy el mejor condimentar ensaladas No, yo soy el mejor Y yo sé que soy el mejor No, vos ahora uno de otra cosa Lo dijiste vos Yo soy el mejor condimentar ensaladas Ahora si no decís qué Queda re espurio Ahora vamos a decirlo Creo que es peor decir que Escúchame Lo que te digo es Viste cuando decís Ahora es mi terreno Condimentar ensaladas Y tenés una presión Porque tenés un hombre Para defender Y una convicción De que eso lo haces bien Entonces viene un boludo a desafiarte Y vos decís No, no No vas a condimentar mejor que yo Gané Creo que el jurado no lo dijo Pero por un tema Viste cuando no reconozco la Es cierto Yo condimento muy bien Y vos tenés que Si no ganas esto matate Por eso Yo no tengo nada que perder Me mato No, vos no tenés nada Nada que perder Pero por eso se dice Por eso se dice Sofía O no En boxeo Que para que gane El contendiente por puntos Tiene que arrasar Tiene que arrasar O sea El contendiente No va a ganar Para ganarle a Ebe hoy Y hay que andar demasiado bien No, para mí es al revés Pero hay solo un primer puesto Ojo Cada uno tiene El coach es importante Pero yo una vez Desafié a TN Deportivo Vino el burrito Ortega Cuando era jugador Todavía estaba suspendido Pero vino Aclaramos que lo desafió A jugar al fútbol No a Carajo Al fútbol Y perdimos O sea, no alcanza Vos traés acá No sé qué No alcanza Pero si Ebe encima trae Yo te voy a decir Mi coach Se levantó Hoy a las 7 de la mañana Y está en viaje Yo ya gané Bien Estuve todas las semanas Estres sales Saber que viene Ya es un coach Pasa que el rubro de la música Me digo que No se levanta tan temprano ¿Es Coqui Ramírez? ¿Eh? Andy Ah, son muy mal actuando Ah, son muy mal actuando Creí que era buena Pero no Me hiciste En violeta En violeta funciona Pero no No, igual Yo creo esto Los músicos por ahí son rubros Que no se levantan tan temprano Entonces yo también Hoy mandé mensaje Muy bien Puede ser que vos tengas más de uno ¿Cómo? Bueno Es raro Hay gente que necesita un cuerpo técnico Y hay otra que necesita un técnico ¿Tiene más de un coach? Puede ser Probablemente seamos un equipo Qué lindo eso Me voy a decir Intriga El farsa viene Sí Me encanta Pero Andrés ¿Hay un solo ganador o hay puestos? Hay podio ¿Un, dos, tres, cuatro? Hay cinco puestos Son cinco puestos El primero es la gloria El resto es la vergüenza ¿Sabes qué? Con cuarto te firmo ya Dame cuarto Dame cuarto lo firmo ahora No tengo ningún problema Me devuelve la medalla Sado quinto y me mato Firmo cuarto No estoy para quinto No estoy para quinto Son todos chicos No, no, no No saben perder un lugar duro Cosas que suceden Cosas que suceden Upa Upa Igual Un segundo puesto Yo no aplaudo No como tu hijo León Mi hijo lo devolvió ¿Qué pasó? Eso es hermoso No Sí, lo cuento Pero es una tontería Pero me pareció una Es como muy Muy raro lo que pasó Porque la semana pasada Hace un par de semanas El colegio se divide Todo el tiempo Para hacer olimpiadas Sí No importa Como el nombre del colegio Se divide Juegan todos Hacen gozo Disfrase Básquet Durante todo el año Llegan al final Y una como madre Piensa que es como Medio que un año Gana cada uno Para que no te rompan Los bolos los nenes Pero no No, no Y de pronto Clavaron tres años Ganar otro equipo No Peguido Chicos León se ganó Me manda el mensaje La maestra El maestro de gimnasia ¿Vos también le pusiste León a tu hijo? Sí Vos como no Chiquito El mío es más grande No se puede saber Quien lo dijo primero ¿Qué edad tiene tu hijo? Llama 10 Sí, pero yo lo pensase Como 11 ¿Recordás Andrés en 2004 En el programa Cuando hablamos de aire? Entonces me llama El profesor de gimnasia Y me dijo Te quiero contar Que le vamos a dar a León Una medalla Una medalla Por intentarlo Por intentarlo tres años No Por mérito Al mérito Mejor compañero El que cuando hay quilombo No sé qué va Porque es muy sensible Porque va a campamento Para mí Yo lloraba En el aula Hermoso No se lo podía decir Me dice Algunos sí Vamos Vamos Fui Premiación de todos Tipo Un nene por grado León Castro León re emocionado Con la de nada Que le guste más Amares Llorando Pero un nivel de llanto Que le digo Es una competencia El premio que importa Dejate El mérito Y le digo No pero escúchame Tenés la otra dorada Y cuando lo veo Justo pasa el maestro Y él se saca La de plata Digamos La segundo puesto Y me dice Segundo puesto no Segundo Francia Chao Y le digo León León Y se la va sacando Y le dice al maestro Segundo puesto no Y le devuelve la medalla Y le devuelve la medalla Y el chabolo Mire le dice Te voy a decir una cosa Si a vos no te gusta perder No compitas más Muy bueno Muy bien el profe de gimnasia Es tremendo Le dijo No pero es segundo puesto Y yo decía Ay por qué Este nivel de sensibilidad Como la madre La devolvió Le dijo Te pones la medalla Le dijo Las medallas no se sacan Le dijo el tipo Te pones la medalla Y yo siempre la de Messi perdí un montón Siempre lo mismo Viste Está bien Messi perdí un montón Messi es ejemplo para todo Y él lloraba A más Lula lo va Pero tenía la de abajo La de oro O sea La de plata Opacola de oro ¿Entendés? Igual Uno dice Uno dice ¿Para qué es el colegio? Y para eso Por ejemplo Para esa lección de Si no te gusta perder No compitas Una gran frase Si no estás dispuesto a perder No compitas Porque no hay ganar o ganar Sí Claudio Y si no competís Nunca vas a ganar No competís Nunca vas a ganar Pero si vos no sabes qué Podés perder No compitas Porque es Directo Le dijo El año que viene No compitas Pero hay que entender Que aparte capaz Que no ganas nunca ¿Qué pasó Claudio? Buen día Buen día ¿Cómo andan? Pero si vos vas a competir Y no te importa ganar o perder No vayas tampoco Porque vas a perder Exacto Está bien Pero si no estás dispuesto Si no estás dispuesto A perder Y bueno Para irte cuatro veces Bueno vamos a ir intentando Si no La devuelvo no Bueno lo he dicho Lo he dicho Diego se sacó La de plata también Le dolió Se la sacó Está bien que se la saca Para mí La cartera no está bueno Pero es cierto Que no te tiene que dar lo mismo Te tiene que importar Te tiene que doler Ginóbil y bueno Gallardo también Lo han dicho muchas veces El deportista pierde más de lo que gana El que compite Pierde más de lo que gana Ayer justo estuve con Adolfito Cambiasso ¿Cómo estudiar? Bueno El polista número uno del mundo Directamente Adolfito Cambiasso Y le dije Vieron que muchos deportistas Dicen esto De que pierde más de lo que gana Yo creo que Adolfito Cambiasso Es uno de los pocos casos Del mundo Del mundo Que gana más de lo que pierde ¿En serio? Sí Y él me dijo Yo creo que lo mío Es más Odiar perder Que querer ganar Yo odio perder Es más Él tiene esto De que gana más de lo que pierde Y dice Yo cuando gano es normalidad Y cuando pierdo Es lo peor que le puede pasar Es como ese ser competitivo Obviamente no va al mismo caso Para León Porque él es un deportista de élite Y súper reconociente Pero esto viene a que Ebe quizá no gane Claro Todo esto viene por el karaoke Estamos preparando Para la posible derrota Yo no gano hoy Me mato Por eso digo Adolfito Cambiasso Tiene La mejor Llegó al mundo Y la clonó Ocho veces No le digas así No se usa más Cuartetera Exacto Bueno Y vos vas a clonar A tu coach Sí Te da medio camino Cuántas veces La vas a clonar Chicos Hay bandas afuera Veo cosas muy serias Muy serias En la batería Estoy esperando Me voy a dar sol Ahora vamos a presentar Como corresponde Esto cómo va a ser Si vos llegas Al final De tu vida No me mato No te deprimís Una vez Al menos Al menos Una vez como correspondes Que no estás Aprender atención La letra Es la letra Se me está yendo Toda la letra ¿Cómo para el lunes? Y sí porque martes No hoy nos juntamos Hoy nos juntamos Hay que repasar letras ¿Otra vez? No no hay ensayo Nosotros tenemos que hacer Por teléfono Por Zoom Por el cine Con la cámara apagada Pasadita de letras Yo voy el lunes Que salga bien mijo Yo le dije No abandones Porque de martes O sea de martes a lunes Pasa mucho tiempo Es mucha letra Y si no va a estar el lunes Haciendo el esfuerzo De recorrer la letra Es mucha letra Solito Me vino Me vino un mangueo De entradas Porque viste que No hay más No 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 Y yo le digo No sé Está todo agotado Decime vos No sé yo Para la semana que viene Está todo agotado Hay que quedar algunas Para la otra semana Hay que sacar sencillo A todo lo administrativo Andrés Si querés conservar la letra No te ocupes de nada administrativo Nada Así que no sé si ustedes Algunos van Algunos van ¿Querés que tengamos La letra impresa Y te la vamos cantando Si te olvidás de algo El lunes Entonces nos juntemos A la una de la tarde Para no repasar Qué nervios No pero qué bien Que estén agotadas La semana que viene Y que queden pocas De la otra Una locura No no Hubo muy buen boca a boca Qué negado Estuvo lindo Estuvo muy bueno No no y aparte Me dijo No me digas 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 Pero creen que eso Es una postura Para que como Para hacer lo que me dice Yo le digo Yo no quiero que haya Famosos ni actores Porque no Si vienen vienen Pero digamos Y me dice Un minuto antes de la función Me dice Viene mi mamá a verme Ah Me dice Pero no es una actriz Es su mamá Y le dije mi mamá Pero tu mamá es Mercedes Morán Por el cerro Me equivocaste Claro Y llega Y ve Mercedes Morán Con el pelo blanco Toda una campera roja Imposible no verla En el público Se sienta ahí Y era imposible no verla Entonces Todo Y yo digo En el medio No me puede ver el actor Mercedes Morán Que es mi amiga Mercedes Morán Pero le digo No me puede ver el actor Mercedes Morán ¿No le dije ningún rol? No Y yo le dije Le dije la pongo Me dice no, no, no Pero era imposible Porque vos lo pensás Como conductor de radio Y la tenés que dar un rol No, pero yo todo lo que veía Era Mercedes Morán Estaba mi mamá A las 3 de la tarde Estaba subiendo el avión A mi mamá la puse en la sombra No la miré nunca Pero Mercedes Morán Estaba subiendo el avión Y me dijo Si llego Bajo el avión y voy ¿De dónde venía? De Brasil Y le digo No, no La semana que viene Siempre viene con las primeras dos Que a mí también me pone medio nerviosa Ay, claro Tu mamá Pero en mi caso Mercedes Morán No era tu mamá Entonces vino Tu mamá y mi mamá Y las dos subieron primeras Tu mamá me pone nerviosa Y bueno A mí Estaba tu mamá también Pero tu mamá es Mercedes Morán Bueno, le dije Pero es mi mamá, querido Yo voy a un consultorio Y está mi mamá Es psicóloga Está bien Pero, ¿entendés? Tu mamá Terraza Terraza Yo miraba y no podía Hacer de pensar Terraza Terraza Siempre Terraza Un pelo carísimo Roxy Carísimo ¿Hiciste tipo teatro de revistas? Dios No lo escucho No lo oigo No lo veo Me olvido Me olvido Me olvido Me olvido No terminaste la función Y te trajeron un papel Y dijiste Queremos hacer unos agradecimientos Mercedes Morán No, no lo pensé No me deja me ir No, lo mato No, no Yo lo quiero hacer Y no me deja No me deja me ir Se convierte Toda la obra que es hermosa Se convierte en un evento ¿Sabés cómo hice Para superar el tema De Mercedes Morán? ¿Qué hiciste? Hay un móvil en mí Por un instante ¿Sabés cómo hice Para superar el tema De Mercedes Morán? Me olvido Me olvido No, no Estaba con May Han de empezar Y salió Me abstraje un minuto De que era Mercedes Morán La veo Mercedes Morán Y veo cómo mira May Y estaba así Este está así Porque está viendo De la hija El laburo Un orgullo Todo No es Mercedes Morán No es la mamá de May No es conmigo La mamá de May Y así se recibió Todo el espectáculo Estaba así Con momentos dramáticos Está mirando a la mamá Está mirando a su hija Lo que armó su hija Entonces me quedé tranquilo No me estás juzgando a mí Y yo le dije ¿Puedes venir más adelante? Digo, si querés No tenés ninguna obligación Cuando la obra esté más aceitada Y ella me dijo Pero yo lo vi ahora a ustedes Sí, sí, sí Te noto Que nos venía a ver Como Andrés y a mí Sacamos una foto Con mi mamá y la mamá Más allá de si la obra está Viste, ajustada Ustedes cuando vienen el lunes Traigan W40 Si está más aceitada Escucha Andrés Te puedo hacer una pregunta Yo sé que vos ya dijiste Que no querías evento de presa Todo eso ya está claro O sea, no hay evento No hay famosos invitados No hay nada Una persona ¿Hay una persona Que te gustaría que viera la obra? Alguien, tipo Una persona conocida Que te gustaría que fuera a ver la obra No, no, a mí sí Invitaste igual No, yo invité Pero pará No, pero no gente de compromiso Conocida No, es así Uno que vos decís Como ojalá No, no, yo quiero que vengan Todos los que quieran venir Pero no es que quiero Que me vea alguien Si quieren venir Que vengan Claro Yo invité El otro Ahora entiende La gente que me dijiste Tengo invitaciones raras Ravísimas Carísimo, querido Es una raza Es una raza Es una piel No te dejes venir abajo Ahí vas Sótano Nunca Siempre Terraza, terraza, terraza Con lo que me gustan los sótanos Yo alguno invité Para después Yo lo que hago es Le dije Escuchame Te invito A ver Para que después no me digas Que no te invité Porque me vas a decir que Vos si no querés venir No vengas Yo te O sea No tenés ningún compromiso Solamente te quería decir Invitate como te gusta Que te inviten a vos Exacto O sea Al mismo tiempo que lo invité Liberé para que no vengas Porque lo que pasa con él Yo le dije Es que a veces va y te dice De ahí creo que vengas a mi obra O sea que Sin ganas No sin ganas Entonces la otra persona no sabe Si realmente quiere Que vaya O te lo dice por compromiso Te invita y te está desinvitando Al mismo tiempo Lo que pasa es que cuando quise Cuando invité Alucinó que invité fuerte Fueron Ebe y Harry Que dije Primer día vengan Y no No vinieron Entonces quedé dolido Entonces ahora digo Si quieren venir Vengan Y si no no vengan Pero sabés que Hay móvil de Sol Lillera abajo Segundo nunca querido Hay Sol Lillera Está en un móvil Mirá Sol Lillera Andan Perris Acá estoy con los oyentes No Perris no No Perris no No Perris no No Sol Perris no Seguimos buscando Buscamos a Perris Arroba gmail.com Ahí un mail Si se ve salgo Del muñeco De la hija de Lucila Sí Que durmió con la ribera Buscamos a Perris Se sintió bien Después vamos a hablar con ella ¿Cómo estás Sol? Estoy bien acá ¿Estás más contenta Que los oyentes? Sí Estoy re feliz Que están acá Estoy acá con Ceci Que se ofreció Voluntaria para juntar Todos los permisos Así que nada No sé si quieren hacerle Alguna pregunta Ah vos eres tu propia Sol Lillera Claro Ponele Bien Bueno nada Los vamos a conocer ahora Que vamos a subir a esta raza ¿Alguna vez hicimos esto Que suba no oyentes? ¿O nunca? ¿Hicimos? No ¿Alguno? No Con el Duki Cuando vino Duki Pero eran 10 seleccionados No pero así con mucho DJ Coco Lo buscaste uno de acá Así con mucha gente No hicimos creo No recuerdo por lo menos Te quiero decir Viste la gente que abusa de una frase Hace una semana Que lo único que escucho por acá Es no me quemé No me quemé de Claudio Sí mucho Abusa Pero pensá lo que dice de una persona Si todo el tiempo lo estás quemando Si cualquier cosa que decís Lo estás quemando Habla mal de él Me da mucha curiosidad De qué trabaja la gente Que vino hoy de público Digo Hace home office Pero es viernes Viste que el viernes Es medio flex Viernes es viernes Claro No los bardeos O son freelance Son freelance Quiero esa vida Quiero ir a un programa Capaz son serenos Y no durmieron Y vienen sin dormir De un estacionamiento Perdón ¿Usted se está quejando De la vida que tiene? ¿Acaso? ¿Usted se está quejando? Me gusta quejarme en general No lo tomes personal Que no nos roben El derecho a quejarnos Siempre busco Que no ofrecían con culpa Te voy a decir una cosa Andrés que no te va a gustar Esa forma de invitar No es una invitación Pará ¿No te va a gustar? Esa forma de invitar Está mal Emiliano era muy bueno También para llamar Sí No se me ocurrió No se me ocurrió No lo llamaste No Emiliano no te va a gustar Ah Lo amás ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Yo? Lo amás Por supuesto Sí Esa forma de invitar No es una invitación Y mis peleas más graves Con mi novia Fueron por ese tema No, pero a vos Te invité clarísimo Al que llame No, a vos sí A ver, pero porque Como esa cosa Que sí, pero no Por compromiso Sí, el sí, pero no Porque él siente que te está liberando Como que te está diciendo Como, mira, yo quiero que vengas Pero te dejo la opción De que si no querés Está todo recontra bien No te preocupes No sé, no sé, no sé qué Del otro lado no se percibes Y del otro lado es como No quiere que venga ¿Ah, sí? No, ¿en serio? Es lo que te dije yo el otro día ¿De verdad? Del otro lado se siente así Sí, el otro día Antes del mensaje Yo le dije Si vos querés invitar a alguien O realmente querés invitar Decile Porque por ejemplo Ese día me dijiste Che, no iba a venir Ebe No vino hoy No vino Harry Y él no lo dice No, esas sí fueron invitaciones Yo esas sí las hice No, entonces yo digo Esa parte como más No quería generarle culpa Pero vos sí Su parte más amorosa Más sensible Que le gustaría que la gente Esté ahí Por ahí el otro no la percibe Pasa que me fui de mambo Con la fobia ¿Sabés quiénes vinieron al estreno? ¿Quién es? Flor, nada más Ay, no Ponemos una música Un piano Podríamos haber Y un montón de gente Un montón de gente Yo te hablo de Yo te hablo de la gente Yo también podría haber Mi mamá iba a venir Y se rompió el ascensor Yo cuando hablé con Sol Me dijo que toda la gente Ya estaba ocupada El estreno Es que estaba comprada La entrada No invitamos a nadie Para eso no No importa Esto no es para el aire No es para el aire Es como lo de León Nada de esto es para el aire Chicos, yo libero a todos Si quieren que vengas Si no están liberando ¿Qué ha de decir eso? Yo estoy tratando de no hablar Solamente Muchos que querés que vayamos Pero bueno Sin quién No Hay que vender, sí Pero de May tienes que vender ¿Qué quieres vender? Ay, no me agarraron en el aire Tengo que vender No, no, no Porque pensé que iba Ya no sé Tu obra Tenía que ver si era ahora A las 12 No, si bien eso Pero en el momento También era a las 12 No Mañana es la última función La última función de este mes Porque es 30 Bueno, de Cuentos en Pijamas Quiero decir que es la única Deán pocas entradas Muy poquitas Muy poquitas entradas Para Cuentos en Pijamas 30 de septiembre Mañana Teatro Astros 14 horas Ahí estaremos como siempre Ahí estaremos como siempre Cantando con Anto Y con Pequeño Pez Hermoso Y con todos los cuentos de Flor Y todo divino Y acuérdense que sí ¿Vos también sos la directora ahí? ¿Sabes que sí? ¿Pero le estás poniendo más ahí que acá? No, nunca Yo, ¿sabes que me sobreadapto? Para algo soy la reina De la sobreadaptación Me sobreadapta todo No Digo que quedan pocas entradas Acuérdense que los grupos De 10 personas o más Tienen descuento Entonces escriben Se meten en el Instagram Ah, por si van todos juntos Lo de colegio Madres con niños Se hacen grupete Qué sé yo Tienen descuento Tienen descuento en los libros Cuando compran en la entrada Se meten en el Instagram De Arroba El libro de cuentos en pijama Y ahí tienen toda la información Y tengo otra obra Que sigue ahí poco tiempo Pero quiero que la vean Algunos tal vez la vieron No sé si conocen Pueden empezar a seguir A Pajuca del Pueblo Ahora les voy a decir quién Pajuca Pajuca Es Maravillosa Sí Paren que quiero ver Quiero decir que es transformista Pero no 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 Puedo decir algo mientras Sí Tiene razón Me dio culpa Porque me escribió Claudio Me dijo Fuimos con Majo Al estreno Es verdad Es verdad Yo me refería a ellos dos No, y Lu y Sol Pero yo me refería A los que invité y no vinieron No, no A los que invité y no vinieron Porque es más importante Los que no vinieron Mientras sigan a Pajuca No, no Los que vinieron Estuvo buenísimo Casi nos vamos a comer Al final nos cedió Todo estuvo buenísimo Pero sin embargo Cuando tenés que mencionar el aire Solo mencionaste a los que no fueron No a los que sí Es terrible Andrés Bueno, porque ya lo mencioné otro día Quiero destruirte psicológicamente Antes del Caragoque Pero ese sí Porque mi coach me va a rescatar Cuando vea quién es Pero uno No hay forma de que Es muy arriba mi coach Rescate Tiene energía muy arriba La banda evangélica Está bueno igual lo que decís Harry Uno tiende a ver el vaso vacío Y está bueno En vez de ver los que te traicionaron Mirá los que estuvieron Cuando En los momentos más difíciles Hay 20 comentarios En una foto Hay 3 negativos ¿Qué mirás? Los 3 negativos No, si son 3 es un montón, boludo Deben tener razón Si son 3 Se funcionan de acuerdo De los 3 para decir lo mismo Y deben tener razón Deben tener razón Amigos, si habías Pará, pará, pará Que termina de Sí Digo la obra Ah, sí, pero hiciste un bache Tremendo No, no, no Vos si te rompiste No, perdóname Disculpame Yo empecé a hablar Yo empecé a hablar Mientras vos Estabas dudando Disculpame, disculpame No, no, no Dije Obras buenas para recomendar No, querido Yo fui a ver esta obra La fiebre con Sol Ligera Es más Fuimos el sábado pasado con Sol A ver esta obra Que se llama Lorena Es una obra Lo voy a hacer rápidamente Brevemente Perdón, quería Quiero corregir Payuca no es transformista Es una mujer trans Pero la vi tantas veces Performear montada Que bueno, nada Una actriz extraordinaria De verdad Es una gran, gran actriz Esta es una obra Que se llama Lorena En el espacio Callejón Esta obra empezó En el Teatro Cervantes Que para mí Me parece como importante decirlo Porque no se le da visibilidad A historias de trans Historias de travestis Salió Estas tres obras de teatro Salieron de un libro Basadas en historias de trans Y de travestis Se llamaron duplas De actrices y directoras Fue La verdad que para que el Teatro Nacional Digo, tenga este tipo de historias Es un avance enorme Es una puerta enorme Que se abre Me parecía genial Y después Muchas de esas obras Quedaron con tantas ganas Que obviamente Fueron a otros lados Se independizaron Y Lorena Que es esta obra De Payu Se está haciendo En el espacio Callejón Más allá de que la obra Es increíble De que el texto De Felicitas Y de Federico Es hermosa Es la historia De una chica trans Que llega a un hotel Es una historia de hotel Después de haber vivido Una noche muy difícil Una gran historia de amor Que termina de una manera Complicada Hay que ir a verla Para ver realmente Como termina La actuación La actuación De Payuca Es tremenda La dirección Es increíble Y el texto Es increíble Son historias Que no se ven Todo el tiempo Es la historia Bueno obviamente De una prostituta Que llega a su hotel Después de haber pasado Una noche muy difícil Se viene escapando De algo que ella hizo O que cree haber hecho Y durante todo ese momento Lo más increíble Es que con humor Con sensibilidad Pasas por momentos De angustia Pasas por momentos Donde te cagas de risa La actuación de ella Es tremenda Es tremenda El espacio La dirección Va a sortear entradas Está casi Obviamente también Casi agotado Porque lo hacen Una sola vez por semana Pero siguen Payuca del Pueblo La última publicación Van a sortear entradas Yo no la conocía O sea la conocía Por supuesto de la tele Y de cine Es increíble Es increíble Y verla en teatro Es como medio Como un bombazo Uno no ve este tipo De actrices también Y también Es unipersonal Es unipersonal Eran los tres unipersonales Que estaban en el Cervantes Se llamaba El hotel es un cuerpo Y eran todas historias De chicas trans En el Cervantes Y salieron de ahí Se están haciendo En diferentes lugares En Espacio Callejón Se está haciendo esta Pero también Muchas veces Digo En general Se estigmatiza Como este tipo de actrices Se pone no sé De vedette De no sé qué Y meterse en una historia Como esta No es tan simple Está tremenda Lo que hace La dirección La actuación El espacio Es muy potente Es muy fuerte No siempre desear Este tipo de cosas Para mí el Teto Alternativo Y mucho menos El Teatro Nacional Así que véanla No se la pierdan Es una gran actuación De Payuca Gran, gran, gran Actuación Una actriz para conocer Si no la conocen Así que la siguen En Payuca del Pueblo Que es su Instagram Personal Y ahí ellos van A su equipo Y todos van a sortear Un par de entradas Para mañana Están los sábados A las 20 horas En Espacio Callejo Lorena Maravilla Gracias Buena historia Igual te quedás Con nosotros, ¿no? Ayer le dije a Andrés ¿Me quedo? ¿No me quedo? ¿Me quedo un rato? Un besito Traigan el otro Andrés me dice Quédate Y me quedo a verlos Sí Ya me quedo un por ciento No, pará Pará, pará Pará Apenas empieza a sonar la banda Te vas a recargar Sabés cómo Yo creo que tengo que vocalizar antes Hay que hacer Calentar la voz Eso nos puede ayudar ¿Cómo se vocaliza? Pará Quiero ver si ella Si es verdad que no sabe el tono Claro Si le pega el tono Pero su coach No sé qué es el tono A ver El concepto de tono Es lo que no A ver Sofía Ahora me muero de amor No, no, no Pero seguí cantando ¿Vos me querés sacar confianza Ante el canal? ¿No estuvo mal? Esta garra psicológica No, pero es imposible Es un tono Bueno, vale Perfecto Está bien Bien, bien, bien Un poquito Faltó un poquitín Esa Eso es que es un tono Pero no hay que cantar Hay que tener oído Andrés A A Bien Bien Estás adentro Estoy adentro A ver, probala Harry A A No, no Probala Leo Ese es el tono Que le sale bien Sé que le voy a cantar bien A ver Un tema dura Probala Leo un tono No puedo hablar Todo el fin de semana Probala Leo A A Uy Estuve bien Estuve muy alto Estuve más Estuve abajo más Tira lo Te voy A A A Miráme una a Claudio Candela Claudio, a ver Uf Es agudísima Candela A A A Estás más abajo Uno simplemente abre la boca Y hace un sonido Sí No se está chequeando Eso es eso No se está chequeando El Piedra Sol Sofía Pero es una prueba De seguir una canción A ver Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz No, no, no Candelaria No, no No, no No, no Todo el mundo canta fuera de tono Que lo cumpla Feliz Exactamente Es como en la cancha La gracia de un montón de gente Cantando todos en tono distinto Hace algo que termina teniendo sentido Podés decir que los oyentes 20.000 personas Podés decir que los oyentes Ah, quiere cantar A ver, probala Probala Quiere cantar Probala Qué pifian eso Pero si te la hice más difícil Y no te gustó No, Bondi Vení, Bondi 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 Mirá, Bondi al azar Que está encargado De toda la Dale, ve La técnica La música Todo, Bondi ¿Cómo estás? Bondi, buen día ¿Cómo viene todo para el karaoke? Muy bien Muy bien Perfecto Estirando con mucha ansiedad Para saber qué es lo que No, ni me digas Ah, vos usas gorras de Bondi Es muy buena Escuchame Probale la Dale, dale, ve A ver Ah 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 Nadie pifia Muy bien Nadie pifia Hay gente que se Perdón Hay gente acá que pifió Bueno, Leon Leon, no lo trates de Ayer le dijimos eso Leon lo pifió Leon lo pifió No, a vos te voy a preguntar No Me gusta ¿Cómo que todo el mundo pifia El feliz cumpleaños? Perdón, chicos, ahora está la cámara Está la cámara personal de Evelyn Ah, sí Está sacando fotos ustedes Eh Que los cumplas Feliz Ese es el tono del feliz cumpleaños Sí Que los cumplas Feliz Que los Cum Ya alguien Fuiste vos Mal Que los cumplas Sofía Sí Que los cumplas Feliz ¿Y cómo hace la gente? No, la gente canta en el tono que le llega a la cabeza Como el horto canta la gente Mirá, cantémoslo todos juntos Vamos a ver que cada uno hace lo que quiere Dale Un, dos, tres Que los cumplas Feliz Canta Que los cumplas Feliz Sigo contando Que los cumplas ¿Dónde fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que los cumplas Fue Harry ¿En los cumpleaños estás así? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, como la gente no llega al agudo Yo voy al grave Marquitos, callate Que los cumpla Feliz ¿Sabes lo que hago yo? Te termino el final para arriba Que los cumpla Feliz No, no, que vea La canción Andate a vivir un musical Dejame hablar con Leo Leo Sí, acá estoy ¿Vos cantás mal el cumpleaños? No A ver Que los cumpla No ¿Por qué no? No, lo juzga muchísimo Sí, me estás jugando mucho Bueno, para A ver, dentro de tu tono Tengo, tenés razón Este es mi tono A ver Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Josefina Josefina Que los cumplas Feliz Tenés razón Estás en tono Muy bueno Pero hace la pausa Igual que el hijo León Que tiene dos años Que los cumpla Feliz Porque le cuesta Todo junto Y canta muy bien León Por eso Si te llamás Josefina Guardate ese audio Y emocionate Y escuchalo el día De tu cumpleaños Feliz cumpleaños Josefina ¿Cómo vamos a presentar Los coach? Esa es mi pregunta Hay una presentadora El mío Ah, mirá Contratamos Ah, no, no El mío que entré cantando En el tema ya Claro Ah, entran en el tema Directamente ¿No lo presentamos? ¿Cómo podés elegir? ¿Que entre en el tema O querés presentarlo? A veces ya lo sabe Toda la argentina Quiere si es que llegue No, ustedes solo lo saben Sí, es verdad Yo pensé que era una Y me confundí Yo quiero que entre en el tema No se dijo Ah, entonces no lo presentamos Y de repente Entra con el tema El tuyo puede presentarlo El mío va a entrar en el tema Bueno, voy a decir algo Voy a decir algo ¿Todos van a entrar cantando? Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Feliz Y lo voy a decir Ahora es un anuncio De una participante Que soy yo A ver ¿Te vas a bajar? No Yo Voy a tener dos coach Es un chivo Urbana Plate Del whisky Dos coach De la marca de las tres tiras Llava de la eternidad ¿De qué es? Dos coach Dos coach voy a tener La T y la M Gracias La Pre-Club No Y si, Babi El no A uno lo voy a presentar Desde el principio Porque va a ser parte fundamental Los dos, ¿no? Y hay otro que va a arrancar Con el tema ¿Está bien? Sí Yo para que todos No sepan producción Escuchame ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Trabajan juntos? No trabajan juntos ¿Están separados O se van a camasar? Hoy Ah, ¿se conocen hoy? Hoy Es muy extraño Nadie le va a decir nada Porque Sofía, ¿no? Cerrar Sabina A Sofía nadie le dice nada Es como un apoyo logístico La regla era fácil Era un coach Y te voy a decir algo Le mando un mensaje a un tercer Necesitaba mucho apoyo No, ¿viste? Cuando invitas gente A una fiesta pensando Que no va a venir nadie Y de repente Empiezan a llegar un mensaje De que confiaron Es como Uy, es el punto de ganado Yo quería este mix Que va a suceder hoy Ella quería cuerpo técnico Lo dijo desde el momento cero Que lo cumplas Mira Sofía Si no te van a levantar Entre los dos Tipo Susana Me encantaría No quiero No me interesa Yo quiero saber si hay Detrás de la presencia De dos coach En vez de uno Violando las normas del juego Yo quiero saber Si hay una búsqueda artística O hay un gesto de desesperación No, hay una búsqueda artística Voy a decir algo Voy a quedar diluida Dentro de más Ahora vamos Los dos me dan cosas diferentes Vamos a ir con eso Pero alguien pensó en Luz Gagui ¿Eh? Yo pensé en Luz Sí, claro Yo le iba a llamar A vos también Sí, yo pensé que era la EVE Porque cuando vino acá La rompió tanto Yo dije, es la EVE Yo también Yo la iba a llamar Pero dije, seguro la llamaba Por suerte Hay mucho talento en este país Por suerte Por suerte Porque hay muchos Que no te atienden el teléfono Yo estoy muy contento ¿Están contentos con su coach? Yo estoy muy contento con mi coach Estoy muy contenta con mi coach Me siento muy cómodo Con él o ella Yo siento que ya sé el tuyo ¿En serio? ¿Alguna vez le pediste ya Que te enseñe un instrumento O a tocar algo? ¿De música? Ah, es Alvarado Posta Esa es la pregunta Es porque tiene que ir sabiendo No canta Tengo la sensación Ni hombre o mujer Se puede decir nada Y ya estamos acá Yo tengo miedo Porque no es un tema Terraza, terraza, terraza No es un tema para arenga Eso me pone un poco ¿El tuyo? Claro Ah, no Ya lo dijo dos veces Ya lo dijo Está nervioso con eso Como que es más bajo Está bien igual Pero los karaokes Siempre tienen que haber ahí Un tema tipo Love on the brain de Rihanna Estamos ahí Pero para mí El tuyo es el de vos Pero sin vos El de arrancármelo ¿Ese? ¿Cuál decís? Arráncamelo ¿Arráncármelo? Claro, el de vos Arráncármelo Arráncármelo El tema de vos No puede O arrancármelo Arráncármelo Ya sabemos cuál es el tema Arráncármelo Es ese No, el tema No podría Muy rápido el fraseo No No, no, no Esa parte se lo dejás A la FMK ¿Y qué hace? ¿Y qué hace ella? Y después decís Y ahora vos Y entra el otro Entra Ruxer No le escribí a Ruxer ¿Quién? Pero no hay muchos karaokes Hay un porcentaje de la canción Que tenga que cantar uno de nosotros Porque capaz que yo Entra y digo como Eso quería preguntar Eh, un, dos, tres Y canta después Yo voy a Yo voy a tratar de cantar mi parte Ensayamos mucho No, todavía no Pero Yo voy a decir algo Ensayé muchísimo Con May Pero te voy a decir algo No vale hacer eso Que dice Harry Yo lo he hecho mucho Como supuestamente que es Y no Y no tengo pensado Dale Claro, no Hay que cantar un porcentaje importante Que haya partes Mirá Yo tengo una coach Para mí que está Tan bien lo que hizo ¿Viene en helicóptero? Fíjate si se escucha ya el helicóptero ¿Está en camino? Que grabó su parte Y me dejó los huecos Para estudiar No No Muchísimo ¿Entienden lo que les quiero decir? Yo entendés que le mandé una canción Yo le mandé una canción Y me dijeron Bueno, esto nos vamos a cantar esto ¿Listo? ¿En serio? Yo les voy a decir una cosa Yo estuve en la casa de mi coach ayer No No Ah, no Escuchá, escuchá, escuchá ¿Estás aprovechando? Está llegando Está llegando Está llegando Está llegando Está llegando la coach de Cande Está llegando Sí ¿Ensayaste? Estuve Estuve en la casa de mi coach ayer Ah Ensayó otras cosas ¿Tuviste una historia con tu coach? Estoy haciendo un duelo yo en este momento ¿Tuviste una historia con tu coach? No, no tuve una historia con mi coach Chicos ¿Te hubiera gustado? Bueno, es un tema que podemos discutir después Después de que no esté Tengo una sola pregunta Para mí como regla Para mí como regla Siempre tiene que empezar cantando Los participantes Nosotros Y después se suma el coach Ya está, desarregla ¿Y esa regla? Ah, bueno, bueno Perdón ¿Por qué? ¿Estás rompiendo todas las reglas, Sofía? ¿Esa regla? Estás rompiendo todas las reglas, Sofía Hubo comisión Subcomisión Cuatro reuniones Hay una superproducción Hay oyentes que están ahí Y vos querés ahora Para mí No es para mí Hubiera sido todas reuniones No No Pasaba Tengo los huevos que no entran en este estudio, Sofía Sí, pasaba, pasaba No es ayer ni una de ellos, eh No, son a vos No tengo la lista del tema, pero no importa Es intuición No, están son a vos Solo la sé No la hicimos nunca juntos Amigos, muy buenos días Con los amigos de Ford Presentamos la primera canción de la mañana Ford Ready for more Esto es La Lanza Babasóricos Se viene el carajo, eh Se viene